Estuvimos entregando a familias de la ciudad su casa propia y también créditos para la construcción de su vivienda a otra tanda de vecinos. Tiene que ver con este cúmulo de viviendas que en agosto del año 2021 se inscribieron en Cancha 4, con las 65 en el 2021 y las 347 de este año. Más de 400 viviendas de Procrear, soluciones habitacionales para las familias de Ushuaia. Y como ocurre siempre en esos actos, lo primero que lo invade a uno es primero la emoción de ver a todas esas familias también emocionadas por tener su casa propia. Terminas cambiando la vida, uno no toma por ahí dimensión en el momento, pero esas familias de nuestra ciudad ya a partir del momento que le damos la llave ya pueden disponer a su vivienda propia, que es algo por lo que trabajamos permanentemente, poder transformar, poder cambiar la vida a los vecinos y las vecinas de la ciudad, como nos pide Walter, y la verdad que nos reconforta. Ojalá que seguimos trabajando en función de ello con Procrear, con las 120 viviendas que estamos empezando a hacer movimientos de suelo en la organización General San Martín I, que esperemos el año que viene ya poder disponer para entregar esas soluciones habitacionales a las familias. Pero bueno, esa es la lógica de trabajo con otros ejes, obviamente que venimos trayendo desde que asumimos unos meses en la gestión. Bueno, con respecto a esto estuvieron reunidos también con personal de Procrear para seguir avanzando en otro lugar. Sí, exactamente. Tenemos varios ejes con Procrear, bueno, la entrega de estas viviendas que se gestionaron en el año 2021, que ya estamos terminando su entrega, estimamos que vamos a tener un par de entregas más antes del fin de año. Las 120 viviendas que están en la organización General San Martín, que vamos a entregar el año que viene, si Dios quiere, son 4 módulos o 4 torres de 30 departamentos. Y también recibimos en la semana pasada personal de Procrear del Ministerio de Hábito y Desarrollo Urbanístico para trabajar en Barranca del Pipo con distintos predios que fuimos otorgando a asociaciones sindicales, asociaciones gremiales. Bueno, hay una línea de Procrear, que es Procrear Sindicatos. Bueno, hicieron la visita, el recorrido del territorio para ya disponer de los proyectos que van a empezar a realizarse. Procrear en esa línea lo que hace es hacer todo el proyecto urbanístico, determinar el valor de las viviendas, determinar la tipología de vivienda y la cantidad de unidades en cada predio. Y a partir de allí empezamos a trabajar con cada una de las referencias de los sindicatos. Para nosotros seguir brindeando de manera colectiva, en este caso una solución a más de 370 familias, también es importante por el nivel de demanda que tenemos. Y así vamos trabajando permanentemente en distintas líneas para poder cumplir en la medida de las posibilidades y con el escaso suelo urbano que hay, con la demanda habitacional que tenemos en la ciudad.